¿Te gustaría tener tu propia radio exclusiva y privada sonando en tu empresa? Sí, en tu local o locales. En la que suene no sólo la línea musical que te interese, sino que también suenen los mensajes publicitarios de tus productos y servicios. Llámanos o mándanos un e-mail y te explicaremos de forma más concreta y si te interesa, te haremos un presupuesto sin compromiso. Entra en radiospersonalizadas.com Estamos en noviembre, estamos en el programa número 6 y hoy, 14 de noviembre, queremos darle mucha información sobre el mundo del bowling. Tenemos información tanto nacional de España como de Estados Unidos en la Copa de Las Vegas, la que se ha celebrado la edición de Cúbica AMF de Las Vegas y tenemos buenas crónicas desde Las Vegas. Pero primero vamos con lo nacional y vamos a, una vez que la web se ha actualizado de la ECB, ya tenemos aquí material suficiente como para indicarles. Queremos recordarles la nueva directiva que ha sido presidente Luis Jiménez Garrido, vicepresidente deportivo José Luis Ricote Andréi, vicepresidente económico Dolores García Prado, tesorero Alberto Barrio Nuevo Álvaro, secretario Antonio Ayuso Izquierdo, vocal primero Rafael Serrano Mazza, vocal segundo Susana Juan Tejedor, vocal tercero Juan Vallet Regí y vocal cuarto José Gonzalo Redondo. Les deseamos mucha suerte en esta nueva andadura para que gobiernen la ECB y nos pongan buenas competiciones y todo salga a pedir de boca. Por eso, por una parte, ya tenemos también, por la parte de Andalucía, tenemos los enfrentamientos que va a haber este próximo fin de semana en Jerez de la Frontera, el día 18 de noviembre, en la primera y en la segunda división. Ya tenemos los enfrentamientos, las pistas y todo eso. La hora de comienzo va a ser a las 11 de la mañana en Jerez de la Frontera. 11 de la mañana, Jerez de la Frontera. Tenemos también las clasificaciones de los equipos de segunda y primera división y, bueno, como ya se los dijimos, no nos faltaban más que decirle los puntos, pero como ya se los dijimos en el anterior programa, pues ya pasamos un poco de las clasificaciones. Y lo que sí queremos decirle, que nos faltó, puesto que teníamos, no oficialmente, sino oficiosamente, teníamos las clasificaciones de primera y segunda división en el campeonato de clubes que se celebró en San Sebastián de los Reyes, el pasado fin de semana, pues queremos decirle lo que se celebró en el Bolling de Sanguas, los enfrentamientos que hubo en la clasificación definitiva de la tercera división A y la tercera división B. En la tercera división A, el primero Pin 8, segundo Costa del Sol, tercero de Rebote B, cuarto Pichones B, quinto Bucaneros A, sexto Bat B y séptimo Baguada C. Eso con respecto a la tercera división A y con respecto a la tercera división B, los equipos se clasificaron de la siguiente manera. Primero Henares, segundo Tomahawk, tercero Baguada D, cuarto Bucaneros B, quinto Siglo XXI B y sexto de Rebote A. Y por la parte, esta es por la parte nacional, por la parte sudamericana y la parte española, que han jugado en Las Vegas, en el pueblo de San John de Las Vegas, pues allí tendremos las crónicas de Carolina Muñoz y del gran jugador Arturo Hernández, el jugador venezolano Arturo Hernández, que nos facilita una crónica muy concreta y muy esto. También queremos decir que, ya saben que la representación española por parte de España ha sido de Carolina Muñoz y Íñigo García y por parte de Cataluña ha sido de Marcial Ovide y Lía Mojarro. Con respecto a Marcial Ovide, tenemos que decir que quizás ha sido la mejor segunda clasificación en un Mundial que ha obtenido Cataluña. Así que les damos la enhorabuena y concretamente a Marcial Ovide, que es un fenómeno jugador y ya hemos visto sus partidas, que estuvo muy cerca del corte y no sé si se clasificó por dos o tres puestos. Pero de todas maneras yo espero ya, ahora escuchen la crónica de Arturo Hernández y de Carolina, que nos lo va a comentar mejor. Y queremos decir también que con respecto a la Liga Nacional Femenina, la primera jornada de la Federación Española de Bolos, que se ha jugado en planes bowling de paterna, pues durante los días 10 y 11 tenemos una crónica muy elaborada de Cristina San Moreno y vamos ya con esta crónica de Cristina. Adelante Cristina. Bueno, hola a todos, una vez más con todos vosotros. Hoy os voy a hablar un poquito de la Liga Nacional Femenina. Como algunos sabréis, el fin de semana pasado tuvo lugar la primera jornada. Se jugó en las instalaciones de paterna y se jugó en el fin de semana, sábado y domingo. Este año la Liga Nacional Femenina está compuesta por siete equipos. El Capital, el Torrejón, Baguada, Levante, Ilicitano, Volotomizados y el Fusion. Y bueno, como os decía, el fin de semana empezamos esta Liga Nacional. La verdad es que estuvo bastante bien, la instalación como siempre muy bien, las pistas estuvieron en condiciones. Un total de 35 personas, hubo equipos que fueron alternando jugadoras. Y bueno, el resultado final de la primera jornada es que en primer lugar pues tenemos al Real Club Ilicitano con 59 puntos. En segundo lugar a Torrejón con 49 puntos. Y en tercer lugar al Fusion con 44, seguido de Capital por 43. Solo un punto de diferencia. La partida máxima esta vez fue para Raquel Mir, que estuvo a punto de deleitarnos con un 300, pero la última bola no pudo ser. Nos pasan prácticamente todos esos nervios. Se le fue un poquito pasada y al final cayeron ocho solo. Pero bueno, un 298 súper, súper merecido y muy emocionante. Claro, la última bola estábamos todos empujándola. Le sirvió para ponerse segunda en el ranking individual, donde como siempre tenemos a Kirsta Polanen la primerísima, con una media de 212. La verdad es que es una grandísima jugadora, solo hay que verla jugar para darse cuenta de que tiene muchísima experiencia en sus espaldas y muchísima historia que podría contarnos. Y bueno, en tercer lugar está Alejandra Sandoval con una media de 197 también, igual que Raquel. Se llevan 10 bolos de diferencia. Y bueno, esto es un poquito el resumen de la jornada. En la siguiente veremos a ver si hay cambios, porque el primer puesto está ya un poco definido, que todo puede pasar porque solo son 10 puntos de diferencia. Pero bueno, tienen un gran equipo, el Icita no tiene un gran equipo y va a ser difícil quitarles ese primer puesto. Pero entre los otros la verdad es que no hay nada decidido. Hay un nuevo equipo, que es el Volotomizados, el año pasado no estaba. Y este año, bueno, empiezan a jugar la Liga Nacional. Son chicas que ya habían jugado en otros clubs, pero bueno, a ver cómo les va este año y esperemos que muy bien. Y bueno, a nivel personal, no me puedo quejar, las dos jornadas fueron bastante bien. Mejor la primera que la segunda. La verdad, el segundo día no estuve tan acertada. Tuve un par de partidas bastante bajas que me hicieron bajar un poco la media. Pero bueno, nací contenta, 191 de media. Con jugadoras que hemos jugado las 14 partidas, estoy en cuarto lugar. Así que contenta. Contenta y esperando la siguiente jornada para hacerlo mejor. Así que nada, aquí estaremos explicándoos cómo ha ido. Y pues nada, ya me despido. Y lo de siempre, muchos strikes y hasta la próxima. Bueno, amigos de Fiesta de Rico La Radio, seguimos aquí en Las Vegas. Excelentes jugadores a nuestro alrededor, ya lo sabéis. Gente del Tour, de la PBA, de la PBA femenina también. Y en este caso estamos con María José Rodríguez. Ella representa Colombia. Y vamos a hacer como hacemos con todos nuestros entrevistados. Y vamos a dar la oportunidad de que sea ella misma quien se presente a nuestros radio oyentes para todos aquellos que no la conozcan. Bueno, María José. Hola, ¿cómo están? Soy María José Rodríguez, de Colombia. Vivo en Estados Unidos y juego para el Tour de la PBA. Tiempo completo, todas las semanas, en el verano, semana por semana. Y cuando no estoy en el Tour, juego por Colombia. Bueno, María José, ¿cuánto tiempo formas parte ya de la selección colombiana? Empecé cuando estaba en el 2008. Fue mi primer mundial en adultos y en juvenil, no me acuerdo cuánto, pero sí, más o menos 10 años, sí. ¿Y en el Tour de Mujeres? En el Tour de Mujeres empecé cuando empezó. El Tour terminó en el 2002 por falta de recursos y en el 2015 empezó otra vez. Entonces empecé en el 2015 y llevamos cuatro años. ¿Los mayores logros deportivos de tu carrera? Bueno, de mi carrera, el Queens, obviamente, en el ámbito profesional, el Queens en el 2014, el Tour Championship este año, en el 2018, y yo creo que, obviamente, todas las medallas mundiales que hemos tenido, con las mujeres, hemos quedado terceras dos veces, yo gané en el Mundial Juvenil, gané oro, no creo, creo que todas las medallas mundiales, obviamente, entre todas. María José, ¿qué tiene Latinoamérica que promueve tanto el bowling? Yo creo que lo que más tiene Latinoamérica que promueve el bowling es es todo la, como que el proceso mundial, el proceso mundial, no, el proceso del ciclo olímpico que tiene. O sea, tenemos tres años antes de que sea cada ciclo olímpico, cada Juegos Olímpicos, y tenemos un ciclo olímpico muy bueno. Entonces jugamos Juegos Bolivarianos, jugamos Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos, el día, el año antes a los Juegos Olímpicos es Juegos Panamericanos. Que es el único año donde nos enfrentamos con Canadá, con Estados Unidos, y obviamente pues es un año con mucho dinero gracias al gobierno, y nos mandan a muchos torneos y participamos ante Estados Unidos y ante Canadá, que nos da una buena como una buena perspectiva de cómo va a ser nuestro año olímpico. O sea, igual que nuestro deporte no es olímpico. Sorprende, sorprende un poco, eso te iba a decir, sorprende un poco que hablemos de un ciclo olímpico cuando formamos parte, ambas, de un deporte que a día de hoy no es olímpico. Sí. Y siempre hago la misma pregunta a todos mis entrevistados. ¿Qué necesita el bowling? ¿Qué le falta para ser olímpico? La verdad no sé, o sea, yo creo que hemos hecho de todo, hemos intentado, hemos... Yo creo que hemos hecho de todo, pero creo que falta un poquito de mente abierta, mente abierta de la gente de ver que de verdad nuestro deporte es un deporte. o sea, nosotros hacemos, hicimos 40 líneas hoy para jugar una final, o sea, es muchísimas líneas, pero la gente la verdad no se da cuenta de lo que hacemos, la gente piensa que venimos a jugar dos tiros y listo y ya terminamos, en vez de jugar ocho líneas, 16, 24, 40 para de verdad hacer una final. Acabamos de estar presenciando, bueno, pues toda la fase final de este Cúbica World Cup de AMF, ¿cuál ha sido la posición de María José al final del torneo? ¿Que tercera empatada? No sé, creo que sí, tercera empatada, sí. ¿Qué tal sabor te queda? Ay, no, súper amargo, súper amargo, pero pues bueno, obviamente yo hice lo que pude, hice lo mayor, o sea, di lo mejor de mí, a si hubiera jugado bien o no el primero o segundo día, que no jugué tan bien, no hubiera cambiado mi resultado. O sea, sí, probablemente hubiera quedado primera en la clasificación, pero hubiera jugado la misma niña. Claro, todo esto es porque los radioallientes no lo saben, pero después de jugarse cuarenta líneas, te lo juegas todo en un solo juego, en un match play. Es un juego, o sea, juegas cuarenta juegos y después... En este caso, pues María José no tuvo mucha fortuna en el juego de la semifinal. Y juegas en el fresco, o sea, no juegas en, o sea, juegas en como estaba la primera línea, como tu compañera juega las pistas, bueno, en fin, yo pensé que tenía una esperanza. Tenemos un dato que siempre le gusta a nuestros radioallientes, le gusta escuchar y es ¿cuántos trescientos tiene María José en su carrera? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Le preguntamos a todos? La verdad, porque todos van a decir ay, es humana, tengo dos, creo que tengo dos. Bueno. Creo, sí, la verdad creo que tengo dos. Está bien, ya son dos más que yo. No, tengo, creo que tengo dos, nunca, nunca hago trescientos. ¿No? No, no, es como, no. ¿Se resiste? No, sí, o sea, hago mi primer tiro de la primera, de la línea, no primera, obviamente de la línea, no es nunca es bueno, o sea, siete, cambio de pista, no sé qué voy a hacer, X, y cuando hago, hago cinco y el sexto nunca. María José, ¿qué le decimos a esa gente que no ha probado el bowling? ¿Qué le decimos de nuestro deporte? Que lo intenten como, como es, como cualquier deporte, o sea, tú vas a jugar golf y tú buscas los palos que te sirven, los, o sea, todo lo que te sirve, tú vas a correr una maratón y tú vas y te compras unos zapatos que te sirven, unos zapatos que son para la maratón, tú vas a jugar bolos y tú coges una bola, o sea, usas una bola de bolera, no, ve a un pro shop y te compras una bola y te la mides y sabes qué es lo que es y te vas a dar cuenta que, pues, que es mucho más diferente de lo que, de lo que es jugar como bowling recreativo, ¿cómo se dice? Sí, recreativo, recreativo, con una bola que no es la que de verdad te sirve, o sea, tú no vas a jugar, no te vas a correr una maratón, yo le ejemplo perfecto, no vas a jugar una maratón con unos zapatos que no te sirven, que no son tu talla. O con unos zapatos de tacón. Exacto, sí, en tacónada y con una cartera, sí, exacto, sí, entonces sí, que la prueben y que eso es. ¿Cuál es el próximo evento para María José? Tenemos el selectivo, Team Trials, el selectivo para Selección Colombia, diciembre 10 al 18, creo que es, ¿dónde? en Cali. ¿Objetivo? Ganar, obviamente, siempre quiero ganar, no importa dónde esté, siempre quiero ganar. Siempre damos unos segundos al final de nuestras entrevistas para que, bueno, pues podáis decir o podáis agradecer o podáis comunicar aquello que os apetezca. Entonces, bueno, María José, desde Fiesta de Rícola Bowling te ofrecemos esos segunditos para que tú puedas decirnos lo que quieras. Obviamente, quiero agradecer a todos mis sponsors, a todos, Morif, obviamente, todo el mundo dice lo mismo, son las mejores bolas del mercado, lo que sea. Es una compañía muy pequeña, desde la oportunidad de probarla, para mí ha sido increíble, es una familia súper chiquita, súper buena, me tratan como si fuera una hija. Los dueños son increíbles. Genesis Tape, sin ellos de verdad mi muñeca no sería la que es. Obviamente, pues uso Vice, Vice Insert. Tengo Chameleon, Chameleon Sportswear, que es el que me diseñan las camisas. Obviamente, Viz, son increíbles. No tengo, o sea, no tengo cómo decir, no usen Viz, porque obviamente ellos me tratan súper bien. Paco, un abrazo enorme. Y nos vemos pronto por España. Y nos vemos pronto por España. Ojalá el otro año estemos en Madrid. Un gran abrazo, María José. Gracias. Bueno, amigos de Fiesta Terricola Radio. seguimos en Las Vegas. hoy estamos acompañados, hoy estamos acompañados de otro excelente jugador jugador que hemos tenido la suerte de presenciar en este torneo. Colombia en los campeonatos de Colombia en los campeonatos de Colombia en los campeonatos de la zona americana como los campeonatos mundiales. Andrés, nos sorprende un poquito a nivel España la cantidad de campeonatos clasificatorios que tenéis a nivel Iberoamérica. Entonces, cuéntanos un poco cuál es vuestro ciclo olímpico, ¿no? Tenéis un ciclo olímpico completo. Entonces, cuéntanos un poco qué torneos tendrán a formar parte de ese ciclo olímpico que tenéis vosotros. Sí, tenemos básicamente, diría yo, que unos cuatro o cinco eventos de ciclo olímpico en Sudamérica y en Centroamérica, como son los Juegos Centroamericanos, los Juegos Suramericanos, los Juegos Bolivarianos y asimismo los Panamericanos. Y ya después de esos que son de ciclo olímpico, o sea, son exactamente cuatro, también tenemos todo lo que es Consecaboy, que ya no es ciclo olímpico, pero igual se reúne toda Centroamérica y el Caribe. Tenemos los Ode Sur, que también son suramericanos, en el cual tenemos la posibilidad de competir contra todos los hermanos del continente. Y tenemos el Panamericano de Bolo, que asimismo también compites con toda América, desde Canadá hasta Argentina, y eso nos permite estar fogeándonos todo el año. A mí, como jugadora de bowling, me da una envidia sana, absoluta, ver esa organización que tenéis en Latinoamérica, para hacer que el bowling, el boliche para vosotros, sea un deporte importante, sea un deporte notorio. Entonces, si te vamos a pedir que nos des algún consejo, es decir, lanza un mensaje para esas organizaciones al otro lado del charco, ¿de qué manera pueden hacerlo para organizar un poco mejor el bowling? Bueno, yo creo que sí, yo llevo ya muchos años en esto, como la gente que me conocerá, tengo más de, básicamente, 25 años en la Selección Colombia, por ahí va contando, y me he dado cuenta que, que en realidad, lo que, el trabajo que hace la gente, a nivel de ligas locales, a nivel de estados, a nivel de departamentos, como lo llamamos en Colombia, es supremamente importante, cuando tú tienes diferentes clubes en una liga, esa liga se convierte en una liga fuerte, cuando tienes diferentes ligas en un país, o en un departamento, ese departamento se convierte fuerte, entonces, pienso que eso es lo más importante, iniciar desde abajo, un trabajo local, tanto en las ciudades pequeñas, como en las ciudades medianas, de modo que el bowling crezca, o el boliche crezca desde abajo, es, yo creo que es muy difícil, cuando se trata de conseguir patrocinadores, y contratos con televisión, y todo esto, que, que hace mostrar nuestro deporte, como un deporte global, de verdad que es muy bueno, cuando se logra, pero a su vez, yo pienso que esas, esas hormiguitas que trabajan, en todos los países, en todas las ciudades, en todas las ligas, son las que hacen, que nuestro deporte, pueda seguir creciendo, y pueda seguir adelante, entonces ese es mi consejo, todas esas personas, que creen que su trabajo es pequeño, que sigan con esmero, con el bowling, que sigan trabajando, por el bien de nuestro deporte. Andrés, ¿qué le falta al bowling, para ser olímpico? Esa es una pregunta, muy complicada, yo creo que, son muchos factores, pienso que una de las cosas, más importantes, es lograr patrocinios, que sean reconocidos, por compañías grandes, que sea, un deporte, cuando llegas a un campeonato mundial, o un campeonato profesional, como los de la PBA, o un campeonato mundial, que tengas, 100, 200, 500, mil personas, queriendo ver la final, y que sea, apetecible, para el público, ver, entonces yo pienso, que eso es algo, un poco complicado, pienso que si lo podemos lograr, pero de nuevo, creo que va todo, desde abajo, y la gente, que trabaja día a día, que sigan trabajando, y yo creo que nuestro deporte, va a seguir adelante. Vamos a darle un dato, a nuestros radio oyentes, que siempre les gusta, escuchar esto, porque como, entre los jugadores, de bowling españoles, pues no hay muchos, que tengan una gran cantidad, de 300, siempre hacemos la misma pregunta, ¿cuántos 300 tiene Andrés, en su palmarés? 87. ¿Oficiales? Oficiales. Madre mía, préstame alguno Andrés. Todos, dos que quieras. Bueno, estamos con él, él acaba de terminar, su competencia aquí, en el, bueno, World Championship Bowling, de Kubica EMF, y Andrés, ¿qué posición hemos tenido este año? Bueno, este año, logramos el tercer lugar, en la Copa Mundo, Kubica EMF, estoy muy contento, fue un, un lugar muy luchado, ya que estuve arriba, pero en todo momento, en cuarto, en quinto, en sexto, en quinto, en sexto, entonces, lograr haber llegado a la final, es, es muy satisfactorio, a su vez, estoy un poquito triste, porque las últimas tres competencias, que he hecho de este mismo evento, he quedado tercero, en el 2008, en Rusia, y tercero, en el 2012, en Polonia, entonces, no pude mejorar mi lugar, pero igual, estoy contento, porque, es un deporte muy complicado, hay muchos muy buenos jugadores, y hay muchos jóvenes, que son muy buenos, entonces, el lograr estar todavía ahí peleando, me, me da, me da, como energía, para seguir entrenando, y seguir luchando, y, en vez de poder venir el próximo año, a ver si logro mejorar mi lugar. ¿Cuál es el próximo evento para Andrés? El próximo evento es en 10 días, nos vamos para Hong Kong, al campeonato mundial de hombres. Al campeonato mundial de hombres, con la selección colombiana, con la selección colombiana, ¿con la intención de? Con la intención de lograr una medalla de oro, obviamente, el año pasado, logramos medalla de bronce en equipos, después de liderar, y yo logré medalla de bronce en el máster, donde perdí con el muchacho de Canadá, François Lehuac, que terminó quedando campeón mundial, entonces, un poquito de sin sabor, mucha felicidad, porque son 300, 400 jugadores, pero bueno, seguimos por la lucha, seguimos buscando ese campeonato mundial, que siento que es de las pocas cosas que faltan en mi carrera. Vamos a dejarle, como siempre, a Andrés, y a cualquiera de nuestros entrevistados, esos minutitos que les damos, para que ellos puedan aportar al programa, lo que les apetezca, puedan saludar, puedan dar las gracias, puedan hacer lo que quieran, así que te damos un espacio libre para ti, Andrés, mucha suerte en tus próximos eventos, de parte de Fiesta Terricola Radio Bowling, y bueno, pues aquí tienes tu momentito. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a todas las personas que escuchan esta radio, gracias por el apoyo del bowling, gracias por continuar esta pasión, un saludo muy especial para mis amigos que tengo en España, como son Luis Montfort en Barcelona, como es Eloy en Barcelona, asimismo Paco en Madrid, Andrés Sáenz también, entonces tengo bastantes amigos, estuve hace unos meses nada más en España, tanto en Madrid como en Barcelona, estupendo país, espero poder volver, y un abrazo fuerte. Te esperamos con los brazos abiertos, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Hola amigos de Fiesta Terricola Radio, estamos transmitiendo desde Las Vegas, desde Sam's Town, desde la bolera donde se está celebrando el campeonato de clasificación de la Copa del Mundo, y estamos hoy con Karen Marcano, para quien no la conozca, ella es la jugadora representante de Venezuela este año, le vamos a pedir que se presente ya misma y nos cuente un poquito. Hola amigos de Radio Terricola, muchísimas gracias por la entrevista, mi nombre es Karen Marcano, soy representante de Venezuela, y bueno, muy contenta por esta experiencia, tener la oportunidad de representar a mi país, y muy contenta con el resultado de mi performance aquí. ¿Cómo vamos a estas alturas de campeonato, Karen, que se han jugado ya dos de las series de clasificación? Dinos cómo estás en el ranking. Bueno, en el ranking en estos momentos me ubico en el segundo lugar, y bueno, todavía falta un día más de clasificatoria, pero bueno, esperamos seguir haciéndolo cada vez mejor, para seguir subiendo escalones y posiciones. Bueno, entonces vamos a esperar que Karen este año va a estar dentro del round driving de las ocho clasificadas, ¿no? Sí, claro, claro que sí, vamos a dar por lo menos lo mejor de lo que tengo y lo que traje para tratar de lograr el top 8. Aprovechamos siempre que tenemos jugadores internacionales, sabéis que tenemos muchos colaboradores en el programa para preguntarles y presentarlos a nuestros compañeros, a nuestra audiencia, entre las que tenemos mucha gente aficionada, que puede ser no conozca a este tipo de jugadores, para que nos pondáis un poquito de vosotros. Entonces Karen, cuéntanos un poco cuál es tu situación en el mundo del boxeo, bowling a todos los niveles. ¿Qué compites en tu país? excelente, voy a ganar dos medallas de oro y tuve una experiencia fabulosa por allá y también estuve en algunos juegos que forman parte del circuito olímpico a nivel de América y bueno, con bastante buenos resultados y con la visión de seguir trabajando y trabajando para obtener mejores resultados. Vamos a aprovechar este comentario que nos ha hecho Karen acerca de que nuestro deporte sea olímpico, eso que es el sueño de cualquiera de nosotros como jugador y le vamos a preguntar a ella como jugadora, ¿qué piensa que sería necesario para que el bowling de ese paso adelante? Pienso que el bowling tiene mucho camino ganado, pienso que cada uno de nosotros somos un ejemplo, que muchos chiquitos que siempre están viéndonos y están siguiéndonos, pues podamos dejar realmente algo a la sociedad, pienso que más allá el olimpismo como tal busca no solo unir visiones y países además de la competencia, sino también dejar algo a la sociedad, pienso que cada uno de nosotros los bolichistas debemos dejar ese ejemplo para que muchos otros que vengan atrás puedan seguirlo, sin embargo también, pues esperemos que exista muchísima más cobertura y apoyo de las empresas privadas para que se interesen muchísimo más en nuestro deporte y podamos llegar a los Juegos Olímpicos. Como siempre vamos a dejarle un espacio a nuestros entrevistados, ese huequito en el que les dejamos que ellos expresen o digan lo que quieran y a quien quieran, normalmente les pedimos también que hagan un llamamiento a esa gente que no conoce el bowling como deporte, entonces este es el momento que le dejamos a Karen Marcano, jugadora de Venezuela, para que se despida nuestro programa como ya guste. Oye, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa, no me queda otra sino agradecer a todos mis controcinantes y a mi país por permitirme estar aquí y sobre todo a Dios porque Él es el que me guía y me mantiene aquí, y a todos ustedes pues los invito, a los que no conocen mucho del bowling, acérquense a una bolera, practiquen, yo sé que se van a enamorar de este deporte y les va a encantar el ambiente y todo lo que Él lo envuelve. No me queda otra que darle muchísimas gracias, un gran saludo y un abrazo muy grande desde acá, de todo corazón. Bueno amigos de Fiesta Terrico La Radio, hasta aquí la entrevista con Karen. Muy buenas noches, en primer lugar muy agradecido por poder conversar con ustedes en esta nueva ocasión en la cual nos referiremos a la Copa Mundial Cúbica AMF que se celebró la semana pasada del 4 al 10 de noviembre en su edición número 54, evento que se realizó en el Bowling St. Thomas en Las Vegas, Estados Unidos. Se tuvo una participación de 83 países representados en 68 damas y 81 caballeros. Finalmente los campeones mundiales fueron Shannon O'Keefe de los Estados Unidos de América quien logra la novena corona para su país y Sam Cooley de Australia quien se convierte en el segundo jugador de este país en triunfar ya que Jason Belmonte lo hizo anteriormente en el año 2011. Cabe destacar que Shannon O'Keefe es la primera jugadora en la rama femenina que gana en su país. Vamos a referirnos un poco a lo que fue el formato que más o menos viene siendo similar en las últimas oportunidades en que se realizaba el torneo. Se jugaron tres rondas de clasificación durante tres días continuos martes, miércoles y jueves cada tanda de ocho juegos para totalizar 24 líneas y en ese momento hacer el corte a los mejores 24 jugadores de ambas ramas femenino y masculino. Luego el día viernes se jugaron ocho juegos más para totalizar 32 y hacer un corte a los ocho mejores jugadores que pasarían a una tercera etapa que es un round robin de todos contra todos más una línea de posición en total ocho juegos que tenían una bonificación de 30 puntos por partida ganada y 15 puntos por empate para así llegar a un total de 40 juegos y tener así a los mejores cuatro jugadores tanto en femenino como en masculino que jugarían la semifinal y posteriormente los ganadores la final. Bueno, vamos entonces ahora a hacer un resumen de lo que fue el torneo en la parte de las damas para luego ir con los caballeros. En la primera ronda de damas, en la primera ocho líneas, salió adelante Dayana Zasvalova de Latvia luego en las rondas 2 y 3, Sin Lee Chain de Malasia tomó la punta para finalmente en las etapas 4 y 5 fue Nadia Pramanik de Indonesia quien dominó y terminó en primer puesto en los 40 juegos siendo la primera sembrada con 8.610 piles derribados y 2.15.25 de promedio incluyendo la bonificación si quitamos los bonos tuvo 8.430 pines para 2.10.75 de promedio ella superó únicamente por 5 pines a María José Rodríguez de Colombia que comenzó un poco bajo y realmente se superó mucho en los dos últimos días para estar en la segunda posición clasificatoria en el tercer lugar Sin Lee Chain de Malasia y cuarto lugar Chan O'Keefe de los Estados Unidos estas cuatro jugadoras fueron las que pasaron a la etapa semifinal vale destacar que tres de ellas participan en la Professional Women Bowling Association María José Rodríguez, Sin Lee Chain y Chan O'Keefe en quinto lugar Daphne Tan de Singapur eliminada ya pues ya no clasificó igualmente en sexto lugar Nadine Geisler de Alemania séptimo puesto Dayana Shashvalova de Latvia y en el octavo lugar mi compatriota Karen Marcano de Venezuela bueno debo resaltar aquí que mi amiga Karen Marcano con quien he compartido muchísimos torneos tuvo un gran desempeño durante toda la competencia alternando siempre los puestos de clasificación lamentablemente el último día no tuvo la reacción adecuada y no pudo estar entre los cuatro lugares definitorios bueno antes de entrar a hacer un resumen de la semifinal y final quisiera también destacar que dentro de las varias jugadoras latinoamericanas a clasificar entre los 24 mejores está Edith Quintanilla de El Salvador que con 201 se ubicó en el puesto número 11 una gran actuación porque jugó muy bien al final de los ocho juegos estos para tener 32 juegos en total no pudo entrar entre las ocho pero tuvo una gran actuación y este programa se transmite en España pues me gustaría comentar que Carolina Muñoz Huerta de España arribó en la posición número 56 con 168 de promedio y Lía Mojarro de Cataluña en el puesto número 29 con 190.75 de averaje ya entrando en lo que es la semifinal y final Shannon O'Keefe derrotó a Nadia Pranaric con 247 a 202 y en la otra semifinal Cindy Jane con 207 derrotó a María José Rodríguez con 166 que comenzó con varios abiertos y no pudo recuperarse en la gran final Shannon O'Keefe de los Estados Unidos le ganó a Cindy Jane de Malasia 238-236 un juego muy cerrado que comenzó abiertamente a favor de la jugadora Malaya y ya que O'Keefe lo había podido doblar al principio del encuentro incluso Cindy Jane lanzó un extraño un poco montado y uno que cruzó hacia el 1-2 y tomó bastante ventaja pero luego Shannon O'Keefe hizo los ajustes necesarios y prácticamente lanzó todos los strikes como del cuarto frame en adelante exclusivamente hubo dos en los que no pudo lanzar strike pero se recuperó, terminó muy bien al final cerró con 2-3-8 y la jugadora de Malasia necesitaba lanzar strike en el primer tiro para derrotarla o si sacaba su strike tenía que hacer strike en el último tiro tuvo dos oportunidades para vencer la bola se le montó en el 1 le quedó el strike 6-10 lo sacó y tenía que tirar strike en el último lanzamiento para ganar 2-3-9 a 2-3-8 pero la bola se le volvió a montar y le dejó un split y perdió con la norteamericana en las entrevistas que escuché pude observar que Shannon O'Keefe decía que la cancha 20 estaba más lenta y que ella se dio cuenta que su contrincante había tenido en el octavo frame había tenido un poco de suerte ya que se le montó y le quedó el 4-9 y al final se le cayó el pin 4 y que podía tener problemas en el cierre cosa que realmente ocurrió no solventó el problema de que la cancha estaba más lenta y bueno Shannon O'Keefe vino de menos a más tuvo muchos problemas con su reacción incluso problemas físicos al principio del campeonato estuvo haciendo los ajustes y logró jugar muy bien el último día para lograr colarse entre las 4 y luego resolver en la semifinal y en la final o sea que realmente a pesar de tener muchos contratiempos demostró la capacidad y la calidad que tiene es una gran jugadora con muchos triunfos mundialistas y con varios títulos en la PWBA bueno ya llegamos a los caballeros y en este momento podemos decir que Kyle Troup dominó ampliamente de principio a fin todas las rondas clasificatorias para obtener el primer puesto con 9.541 pinas y 2.38 de promedio incluyendo la bonificación al quitar los bonos quedaría con 2.34 de promedio que es realmente un aderaje bastante alto para la dificultad que había en las pistas en este momento podemos decir que se hubo aceitado de 41 pies que no era tan sencillo por lo que uno ve a los caballeros que tenían más rotación jugaban más al medio sobre todo los de dos manos y podían ubicarse alrededor de la tabla 20 o 25 pero las damas tenían que jugar entre tabla 10 y tabla 15 y era más complicado para ellas pero no era realmente un aceptado fácil y Kyle Troup resolvió muy bien con un alto averaje y dominó por más de 366 pines de ventaja sobre el segundo lugar incluyendo un juego perfecto de 300 pines vale la pena destacar que también hubo otros dos juegos perfectos por Ryan Reed de Canadá y Donald Lee de Panamá en fin Kyle Troup obtuvo el primer lugar para estos digamos los cuatro jugadores semifinalistas en el segundo puesto se ubicó Sam Cooley de Australia que vino de menos a más realmente jugó muy bien en los dos últimos días tercer lugar Osco Palerma de Finlandia que estuvo persiguiendo todo el tiempo acá el Troup y al final arribó en la tercera colocación dentro de estos cuatro clasificados y luego Andrés Gómez de Colombia ellos jugarían las semifinales y los dos ganadores en la final en quinto puesto y ya eliminado Ryan Reed de Canadá sexto Yarafón Lafarfarad de Tailandia séptimo Marcelo Suárez de Brasil otro latinoamericano con una gran actuación y en el octavo lugar Ryan Lalizan de Indonesia y aquí antes de entrar en el resumen de semifinal y final podemos indicar que los representantes el representante de España Íñigo García González llegó en la colocación se colocó en el puesto número 45 con 1.95 de promedio y Marcialo Víde de Cataluña tuvo una gran actuación logró pasar a la segunda ronda de los mejores 24 y terminó en el puesto número 18 con 205.88 de promedio ya entre estos 24 clasificados también hay un latinoamericano bien ubicado exactamente detrás de Cataluña Donald Lee de Panamá con 204 de promedio y quería finalizar aquí diciendo que mi compatriota Rogelio Felice un novel jugador estuvo muy cerca del corte de los primeros 24 se ubicó en la colocación en el puesto colocado pues en el puesto número 28 con 205 punto 54 ya en la semifinal Kyle Trupp mantuvo su buen momento con 264 y derrotó a Andrés Gómez que lanzó 216 y Sam Cooley con 240 le ganó a Oscu Palerma con 203 por cierto Palerma campeón del AMF del mundial AMF que se celebró en Caracas Venezuela en el año 2006 en mi país y yo lo vi ganar allá en la final Sam Cooley comenzó con todo desde un inicio y logró una línea de 244 mientras que Kyle Trupp tuvo un juego bajo de 163 debemos indicar que en el segundo frame le quedó el 7-10 en el 1-3 una bola que tuvo muy mal paleo muy mal break y luego le quedó el pick 9 en el 1-3 con buenas pelotas le quedó un 4-9 en el 1-3 en fin no tuvo nada de reacción aunque si hubiera podido tener todos esos strikes no creo que lo hubiera ganado a Sam Cooley que se dio el lujo de fallar en el 7 y con todo eso tiró un 2-4-4 así que es un campeón sólido pues vino de menos a más especialmente en los últimos 16 juegos la semifinal y la final aquí podemos ver que los 4 semifinalistas pertenecen a la a la PDA este tres de ellos con títulos que son Kyle Trupp Andrés Gómez Yoko Palerma y paradójicamente el único que no tiene título es que Sam Cooley es el que terminó siendo el campeón del torneo y así tenemos a Shannon O'Keefe de los Estados Unidos y Sam Cooley de Australia como los campeones hay una anécdota que quería referirme a a Shannon O'Keefe yo la conocí en el año 2006 en oportunidad de jugar en el torneo de las Américas y ella era su primera representación internacional y me llamó la atención la forma en que la aceleración que ella tenía en el en el penúltimo y último paso para lanzar la bola y me la acerqué y estuvimos conversando y me dijo que sí que ella estaba debutando internacionalmente y que ella venía que ella era una atleta que venía del softball ese juego que se utiliza con una pelota más grande que la de béisbol y que ella era la pitcher del equipo de Norteamérica y por esa razón es que tiene esa gran aceleración al final una gran atleta con este múltiples logros y que se logra bueno consigue ahora este campeonato mundial AMF y Sam Cooley un gran jugador de las nuevas generaciones de PDA un gran jugador australiano que de verdad en los videos que pude ver realmente tiene muchos recursos y estuvo muy bien muy sólido y muy frío para lograr este título mundial así que felicitaciones a los dos campeones y bueno de nuevo me despido gracias por permitirme estar con ustedes Arturo Hernández desde Venezuela haciendo digamos un resumen de este mundial AMF para el programa FTR Bowling en fiesta terrícola radio que bueno te despido por el momento y será hasta una próxima oportunidad bueno y hasta aquí el programa de hoy en el que hemos tenido muchísimas cosas del mundo del bowling y recordaros que a partir de esta segunda temporada Fiesta Terrícola Radio FTR hemos hecho unos esfuerzos especiales tanto en la web como en la forma de poder vivirla pues ya no solo vamos a tener la opción de poder tener una radio sino tener una radio visual en que concepto muy sencillo simplemente vamos a poder unir fotos vídeos e incluso algo de información al podcast que se subirá después de cada programa unos días después estará subido y se podrá escuchar es decir para explicarlo de forma más sencilla nosotros entramos en fiesta terrícola punto com entramos en FTR fiesta terrícola radio para poder reproducir la radio y más abajo hay varios programas entre ellos está el FTR Bowling con un botón de color verde el cual podemos pulsar y una vez ya pulsamos entramos en la página de FTR Bowling solamente en esa página habrá Bowling de esta manera podrás tanto ver el último programa que se haya emitido con su podcast si hay algún vídeo habrá una entrada para vídeo para poder pulsar y poderlo ver e incluso ya también lo que hemos dicho fotos y de información como la que hemos comentado anteriormente como podéis comprobar es algo muy sencillo a partir de ahora ya sabéis que la emisión en directo será los miércoles a las 9 de la noche a partir de ahí un nuevo programa y todas las semanas exactamente igual desde FTR Bowling os deseamos muchos plenos pedrocampillo.com trabajamos servicios como técnico en imagen y sonido técnico en acústica soporte a clientes y perito audiovisual colaborando desde hace más de 25 años con empresas y clientes de dos formas distintas freelance y teletrabajo entra en